Pablo con dos marquiles y una réplica de cortitas, por eso no me han tenido la fábrica de tocho. Pero marquiles una chiquitita... ¡Eh! 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 ¿Están al lado los que están esperando? Es un gevenito. ¿Qué, vamos a explicar alguna cosa, eh? ¡Eh! ¡Eh! A ver una cosa. Derecha a los malos, izquierda a los buenos. Yo voy a atacar. Pesos del activo según como te lo furguen. Una en cada bunker. ¿De acuerdo? Después se coge esta garrafa, de color, amarillo, lo que sea, y se coloca en el púlpito. ¿De acuerdo? Atacantes ganan. Método de resurrección de los atacantes. Mientras la playa no está tomada, al final del bosque y vuelves. ¿De acuerdo? En cuanto la playa está tomada, del seto donde se cogen las dos banderas. Una vez se coge, se toma la garrafa, se resucita tocando la pared de los bunkers, la interior. ¿De acuerdo? Ya está. Defensores. Los defensores, mientras tengan la playa, tienen que coger y tocar la pared de los bunkers. Vuestro consumidor, izquierda o derecha. En cuanto tomen la playa, todo mundo resucita en la garrafa. ¿De acuerdo? Solo puede haber dos por bunkers. En cuanto te tomen uno de los dos bunkers, tirar la bandera dentro de la habitación, los del bunkers se consideran muertos. Todo mundo resucita, o en aquella casa de allí, o en aquella casa de allá. Cuando tú simplemente te matan, entras, vas por detrás y apareces, no por los laterales. ¿De acuerdo? No hay médicos. ¿Alguna duda? Los límites son los setos laterales de aquí y los caminos. Siempre entendemos el camino, si ese es el camino, hacia dentro del juego. ¿Vale? No vale esto por el camino. Habrá mal en el juego. Ya está, ¿no? ¿Puedes defender? Lo que defienden tienen que ser menos. O sea, que desertores, por favor. ¿Pasar los diez o no menos? ¿Pasar los diez o no menos? ¿Pasar los diez o menos? ¿Pasar los diez o menos? ¿Es que hará cabrón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguna duda? Dice, hace mucho tiempo. Y me miran, me miran. ¿Por aquí? ¿No? A mí se me va a ver desde lejos, es lo bueno. Mire, ahí voy yo en el vídeo. Siempre los fines de semana salen de marcha y me envían un montón de fotos de marcha con sus amigos góticos. Pásate a este lado. No te han enviado alguna foto, ¿no? No. Con una reta aquí, todo vestido de negro. Bueno, lo tenéis claro, ¿no? La derecha, la derecha, la derecha, la izquierda, la izquierda. Cada uno en el búnker. Recordad que solo caben dos en un búnker, ¿eh? No es que a ti... ¿La de izquierda estáis listas? Bueno, ¿todulsa? ¿Estáis listas? Claro, ¿verdad? ¿Estáis listas? ¿Qué te esis? No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Mirado no me he dado! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¿Cómo ha ido? Me estoy haciendo un gran cargador de baterías. ¡Vamos! ¡Quírate, no, para el camino! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Oh! 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 ¡Esto lo hago! ¡Oh! ¡Ahí, adelante, en el pocho! ¿Te mueves? Yo vine otra vez por el camino, ¿eh? ¿El camino? Ya otra vez en bolas, tío, joder. Condu, ¿no tendrás bolas ahí? Sí. ¿Cómo va la partida? Ya, a ver, estaba resistiendo ahí, era un flipado. De aquí no pasa esto, ¿eh? Sí, ves, ves, ves. ¿Cómo viene esto? El antelito se está hinchando, ¿no? Sí, también. Voy a ir contigo. ¡Vamos, Nen! Tía, gato. Tía, gato. Tía, gato. ¡Vamos, Nen! Tía, gato. Tía, gato. Tía, gato. ¡Suscríbete! 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 ¡Sin Archo! A este lado los que emboscan y a este lado los que se han emboscado, luego parcheamos. Todos los emboscantes. ¿Dónde está Salgo, la proporción? Esto es el cáliz. Lo hemos encontrado. Es una copa donde Jesucristo. Pero aquí había Heineken, ¿no? No, había un caso histórico. Un caso histórico del Mercadona. Ahora sí, pero luego será inmortal, ¿no? O si no, te convertirás en viejo. Jesucristo era cerrajero, ¿no? No confundas. Que en la peli de Indiana Jones también sale eso. No, que Jesucristo era cerrajero. Tengo cuidado. Tengo cuidado. Tengo cuidado de ello. Seguro que tiene el dente colgado en el cuello. ¡Venga, venga, 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 venga! El hijoputa. ¡Respagado! Tengo cuidado. Tengo cuidado. Tengo que ir para la entrada. ¡No voy a atarnos! ¡Ay, por favor! Tengo que ir para la entrada. ¡Muchas gracias! ¡Kip!